Hola a todos soy Adela, bienvenido a un nuevo vídeo de cocina sencilla. En el día de hoy vamos a hacer una delicia de receta y los ingredientes son bien sencillos que lo podemos encontrar en cualquier tienda de barrio o supermercado y son estos 100 gramos de queso, yo le he puesto queso cheddar pero podéis poner cualquier queso, cualquier queso le vale, va a salir muy rico. 10 mililitros de aceite de oliva, 150 de leche entera, si podéis echarle también desnatada o leche sin lactosa, también va a salir muy rica. 10 gramos de margarina, 4 gramos de harina de todo uso de trigo. Queso de untar 125 gramos, 125 de bacon ya troceado y medio kilo, 500 gramos de patata. Yo ya la he cortado en gajos como para freír pero primero yo la he cocido y ahora le voy a dar un salteado en la sartén para que salgan crujientes y empezamos con la receta. Bueno yo he puesto aquí la sartén y una ollita porque podemos hacerlo todo a la marcha. Primero he puesto la sartén, le vamos a echar un poquito de aceite de oliva que se tuesten un poquito, os voy a decir no le he echado nada de sal porque ya con el queso cheddar, con el queso de untar ya tiene suficiente sal y también con el bacon, así que no le ponemos sal a la patata. Mientras que se está haciendo vamos a hacer la salsa de queso. En primer lugar vamos a poner el bacon. Ahora le vamos a echar ya que está llevando un minutito el bacon, en la lumbre le voy a echar lo que es la margarina. Lo he puesto en fuego suave, lo que es el bacon. Y ahora le vamos a echar lo que es el queso de untar. En este momento le voy a echar un poquito de pimienta a lo que son las patatas. Ya vemos que se ha disuelto lo que es la margarina y el queso y ahora le vamos a echar un poquito de leche, perdón, la leche no, perdón, perdón, el queso. Lo tenemos también a fuego suave, ya hemos echado el queso y ahora le vamos a echar la leche. No la vamos a echar toda porque necesitamos disolver la harina en un poquito de leche. Ya las patatas están ya doraditas y las ponemos en una fuente. Y hacemos lo mismo con el resto que nos queda. Echamos lo que nos queda de aceite y la siguiente. Disolvemos lo que es la harina en el poquito de leche que hemos dejado y ahora lo vamos a echar a la salsa. El que quiera puede echarle jalapeño o trocitos de pimiento rojo pequeñito pequeñito también se le puede echar. Pero yo la he hecho, vamos, como la clásica. Lo dejamos un poquito en la lumbre para que pierda el sabor de la harina. Ya la salsa está. No está muy espesa, tampoco está clarita. Hemos puesto lo justo de ingredientes, lo que necesitamos. Apagamos lo que es la salsita y las patatas ya también están. Ya la receta está terminada. Ahora vamos a emplatar y es una delicia de receta. Echamos las patatas en un plato y ahora viene lo mejor, echar la salsita. La salsa, ya sabéis que lo que cuando hacemos recetas con harina, se templa un poquito la receta y empieza a quedarse un poquito más espeso. Si queréis echarle un poquitín más de leche y lo movéis y queda un poquito más ligeros. Ya es cada uno. Yo la voy a echar así, tal cual. Vamos a echarle por encima. Es una receta deliciosa. Bueno, pues esta es la receta de hoy. Una receta súper sencilla, sabrosa y la podéis acompañar con cualquier cosa, con una ensalada, con un filete. Vamos, se adapta a todo. Y si ha gustado, dejarme un like. Ya sabéis que suscribiros y compartirla es completamente gratis. Si tenéis alguna duda, una pregunta, ya sabéis que podéis dejarlo en los comentarios, que yo gustosamente la voy a responder. Y solo deciros que tengáis un bonito día y un besote muy grande.